¿Qué pasó papis? Hoy tenemos una review de las Yeezy Desert Boot Rock que salieron este sábado 14 de septiembre y son como unos Yeezy 500 en bota, de verdad me encantan Estas Yeezy Desert Boot ya habían salido con la marca de Kanye, como en su marca de diseñador y ya habían salido mucho más caras, mucho más pesadas y con mejores materiales entonces yo siento que Kanye dijo, nada, yo quiero que estas botas sean accesibles para todos y entonces Kanye salió y hizo así, y cayeron las deserbutas y salieron estas que de verdad son mucho más cómodas, son mucho menos pesadas y la calidad de los materiales pues yo como la estoy viendo la siento bastante bien y les voy a decir primero las características vienen con gamusa en la parte del tubox, tienen paneles de gamusa además de que en vez de venir con piel como los Yeezy 500 vienen con Nubuk que el Nubuk también se siente de muy buena calidad y además se siente auténtico la malla es una malla diferente a la de los Yeezy 500 solo en los Rock y en las Oil, en la Salt viene con la malla exactamente igual que los Yeezy 500 pero en esta viene una malla como mucho más dura que hace que las botas se sientan como resistentes esta malla que está aquí viene con los circulitos como muy grandes pero se siente súper dura y hace que de verdad se sienta como una bota que vale los 200 dólares que estás pagando yo siento que te van a durar muchísimo y la mayoría del material en la parte superior de la bota está estil en la parte del sock liner está estil, la lengua está estil pero se siente bastante bien ahora yo lo que quería probar y yo creo que lo más importante de estas botas es que sean cómodas porque o sea no podemos tener unas fucking botas que se vean cool pero si no las puedes usar pues no sirven o sea yo tengo unas Pumet Sew de The Weeknd que las he querido usar bastantes veces pero no las uso porque son muy calientes y además son muy pesadas entonces yo caminé 10 minutos en mi casa con estas y de verdad se sienten bien hay unas cuantas cosas que quiero decirles en la parte del talón tienen como una V una B que se ve raro y se siente raro de verdad no sé si con el tiempo se van a ir abriendo se van a ir ajustando pero se siente bastante raro y cuando caminas son cómodas siento que son ligeras siento que son más cómodas que unas botas regulares a pesar de que la suela que traigan sea como una fucking piedra o sea te lo juro yo le pego y me duele el dedo o sea yo agarro esta mierda y te pego a ti en la cabeza y marico te lo juro voy a prisión porque te lo juro están demasiado duras estas mierdas pero lo bueno es que ustedes ven que tiene una separación que esta parte de arriba es un material muchísimo más suave parece Adiprin a la parte de abajo entonces yo creo que esto es lo que hace que quizás sea un poco más cómodos que lo que yo pensé que iban a ser y de verdad eso está muy bien y además estas vienen como unos laces unas agujetas que me gustan mucho son unas agujetas circulares muy gruesas que yo siento que hace que se vean de muy buena calidad que por cierto las Salt tampoco vienen con estas laces vienen con las laces exactamente iguales a los GC500 entonces por ejemplo las Oil y las Rock vienen con estos laces las Salt vienen con otros laces que yo siento que le quita un poquito la identidad a una bota entonces por esta razón me gusta más este colorway y de verdad estas botas ya que las probé ya que las vi ya que las sentí de verdad yo las recomiendo totalmente son unas botas que se sienten muy bien que se ve muy bien y esta es la parte más importante del video que quería decirles estas botas no se ven rudas como yo les había dicho en el otro video estas botas no se ven como unas botas así que vas a usar con pantalones militares y te vas a ver así como todo malote no, son unas botas que se ven tiernas que se ven como gorditas se ven como unos GC500 se ven estéticas y eso es lo que me encanta son unas botas que la silueta permite que puedas utilizar con todo además de que los colores también los salt es un color único que se ve bastante bien las oil es como un color aceite que de verdad en persona se ve muchísimo mejor que en las fotos hoy cuando vi las oil dije como mierda me hubiesen gustado quizás más las oil que las rock y las rock también se ven muy bien porque es un color como khaki, un color beige que de verdad los tres colorways me encantan o sea de verdad si fuese por mí yo me comprase las tres botas porque me encanta que las marcas y Kanye y Yeezy y Adidas y quizás otras marcas nos den cosas diferentes me encanta que nos den botas me encanta que nos den cosas diferentes que no sean puros tenis que no sean puros Yeezy 350 V2 puros Yeezy 500 puros Yeezy 700 de verdad estos son algo diferente pero algo diferente que me gusta muchísimo y le algo importante es que estas botas vienen reducidas vienen súper súper reducidas de verdad tengan mucho cuidado porque yo las compré en mi talla de verdad siento que el dedo llega como hasta aquí de verdad siento así como mierda me tuve que cortar las uñas o sea se lo juro fue como mierda voy a cortar las uñas porque cuando las uso siento que mi uña está aquí entonces de verdad les recomiendo irse a su no a su talla sino una media talla más arriba porque si vienen muy reducidas y además de que son difíciles de poner yo cuando me las quise poner tuve que abrirlo jalarle los laces abrirlas y además esta lengua es muy dura pero viene con resorte en la parte de adentro entonces cuando te las pones tienes que jalarlo y meter el pie entonces son difíciles de poner y vienen reducidas entonces tengan cuidado con eso es algo que es muy importante porque siento que coño hay muchas veces que estos lanzamientos no tenemos forma de probarnos lo o sea de verdad vamos a la tienda y no te dejan probártelo los compras online pues no tienes forma de probártelo entonces eso de verdad es algo muy molesto que te compres un par bastante caro que quieras usar y no puedes usarlo entonces de verdad son unos 10 y 500 y les voy a mostrar por qué miren la parte miren la parte de los lados miren la silueta la silueta se parece bastante primero que todo luego los paneles que tienen se parecen bastante estos paneles que tienen aquí con la malla y la malla tienen un patrón muy parecido además que estos ovalitos que tienen en la parte de los laces son muy parecidos también que son unos ovalitos como de gamusa que son los ojales y además en la parte del tubox viene con esta curvita que en esta curvita es como menos pronunciada que en esta pero igual se parece muchísimo se ve la inspiración que tomaron para este diseño y pues simplemente yo siento que si a ti te gustan los y 500 te van a gustar las botas y de igual manera si no te gustan los y 500 puede que te terminan gustando las botas porque si se ven diferente a pesar de que sea como muy parecido es diferente entonces pues nada de verdad estoy muy emocionado con mis botas mis primeras botas y si las voy a usar muchísimo me tengo que cortar las uñas siempre porque me quedan pequeñas y no te dejan probártelas pero pues nada se los recomiendo todos de verdad unas botas que me impresionaron mejores materiales de lo que creía más cómodas de lo que creía y se ven mejor de lo que yo creía de verdad se ven bonitas hace que el pie se te vea más pequeño para las personas que tienen el pie muy grande de verdad está estas botas para las personas que tengan el pie grande se va a ver bastante bien y pues nada quedan bien con todo entonces denle like al vídeo si les gustó subo vídeo constantemente estoy subiendo lo máximo que pueda porque de verdad hay muchísimo contenido que quiero sacar suscríbanse al canal si de verdad les gusta el contenido y síganme en mi cuenta de instagram en arroba lor pedro 96 donde a veces subo contenido que no subo en youtube porque es mucho más fácil subir algo a una historia que pues tener que grabar y editar y subirlo a youtube entonces pues síganme ahí si quieren saber todas las noticias y rumores sobre Yeezy y pues nos vemos hasta la próxima bye y Gracias por ver el video